No nos maltraten y no se les maltratará, respeten y se les respetará, a la cero responda a la cero y la amistad a la amistad. Fue para José Martí y Máximo Gómez un fragmento del manifiesto de Montecristi, documento firmado por ambos el 25 de marzo de 1895 para fundamentar el reinicio de la lucha armada de los cubanos contra el colonialismo español. República Dominicana se convirtió entonces en sitio de encuentro y de decisiones precisas para Martí y su incorporación a la expedición hacia Cuba que preparaba Gómez. Fracasado el intento acordaron la redacción del documento titulado El Partido Revolucionario a Cuba, hoy en la historia con el nombre de Manifiesto de Montecristi. Este encarta sintetiza el programa de la revolución y las propias ideas de Martí sobre ello. La disposición de Cuba y de un pueblo democrático y culto, conocedor de sus derechos y que perfeccionaba la nacionalidad con mayor equilibrio entre sus clases. Este documento, sin dudas, constituye una fehaciente muestra de la unidad y solidez de la revolución cubana. La profunda amistad y el sentimiento patrio de hombres como Gómez, Martí y de muchos que a lo largo de la historia siguen conquistando sueños. Desde Haití reportamos Alexei González, Joel Quindelán y Bárbara de Astro Bajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.